5 niños, ya después de 5 no se puede dudar nada, verdad que sí, pero eso se lo vamos a dejar a Dios, eso como es obvio, somos una pareja abiertos a la familia, obviamente nos encantan los niños y hoy hay 5, vamos a ver qué pasa. Además de las 5 barrigas que sí he tenido, me han pegado muchas más, entonces vamos a ver que el tiempo hable, porque un embarazo no se puede negar, verdad. Claro que no, claro que no, pero a mí me gusta mantener el suspenso ahí, para que estén pendientes. Esfuerzos, todas las cosas que él hace por sus logros profesionales, soy la verdad su primera admiradora, bueno después de su mamá, verdad, y estoy muy contenta, o sea yo di más gritos hoy que se lo dieron a él que cuando me lo dieron a mí, te lo juro, yo estoy disimulando, pero muy muy feliz. Y tanto para él, como obviamente para los niños y para mí, es un sacrificio que cuando él ganó, uno dice ganamos, porque ganamos todos, empujamos todos, estamos ahí y lo sentimos nuestro, porque cuando papá no está en su cumpleaños, o cuando papá no está en mi cumpleaños, en el cumpleaños de uno de los niños, en ocasiones o en fin de año, son sacrificios que todos hacemos en común por ese sueño, ¿no? Entonces cuando llega, lo sentimos nuestro, así que claro que sí. Gracias.